No puedo cambiarlo Es tan difícil para mí Lo que ha pasado Paso por un motivo Y se queda así Tengo que enfrentarlo Tengo que aceptarlo al fin Si no puedo cambiarlo Tendré que cambiar yo Para poder salir Te digo adiós Voy a seguir tu camino Te digo adiós No puedo cambiar mi destino Te digo adiós Lo que nos unió ya se ha ido Te digo adiós Hoy debo aceptar Es lo que me toca vivir Yeah, 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 yeah Yo te deseo suerte Por más que quiera verte De lo que me toca vivir Tengo que enfrentarlo Tengo que aceptarlo al fin Si no puedo cambiarlo Tendré que cambie yo Para poder salir Te digo adiós Te digo adiós Hoy debo seguir tu camino Te digo adiós No puedo cambiar mi destino Te digo adiós Lo que nos unió ya se ha ido Te digo adiós Te digo adiós Hoy debo aceptar Es lo que me toca vivir Yeah, 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 yeah Yo te deseo suerte Por más que quiera verte Es lo que me toca vivir Yeah, yeah, yeah Yo te deseo suerte Por más que quiera verte Es lo que me toca vivir Te digo adiós